Hoy día el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó la recién liberada ciudad de Gersón, el mayor bastión ahora bajo control ucraniano, desde el viernes y durante el fin de semana sus residentes recibieron con alegría a lo que son las tropas de su país, de Ucrania. Zelensky acusó a las fuerzas rusas de cometer crímenes de guerra antes de huir la semana pasada. Usted sabe, hubo una salida que incluso se tomó con mucha reserva. Las fuerzas de Rusia dejaron esa zona, finalmente Ucrania tomó posesión de ella, tenían miedo de que se tratara de una trampa, sin embargo se ha ya materializado esta toma por parte de las fuerzas ucranianas tras ocho meses de ocupación rusa.